Gaby, primero aclaramos que no sos tucumana. Sí. Se corrió la voz. Lo que pasa es que una colega muy cercana, que trabajó en PROA, sí es tucumana, de Yerba Buena, egresada de la universidad también de aquí, así que, bueno, tenemos también tucumanos en PROA. Muy bien, bueno, muchas gracias a los cuatro por estar presentes. Gaby, contanos toda esta experiencia tan espectacular de las escuelas PROA y lo que están ya pensando para superarla. Sí, esa es la idea, porque si querés vamos a la presentación. En realidad, PROA es un programa avanzado de educación secundaria que surge en el 2014 en Córdoba, en un contexto económico donde la provincia define como industria al software, el desarrollo del software. En ese contexto económico y ya con un diagnóstico de la educación secundaria bastante complejo, se propone una reestructuración de la escuela secundaria con una serie de, si no rupturas de la gramática escolar, ciertas disrupciones. Porque no se puede hacer una escuela totalmente diferente. Hay que buscar esos grises que permitan hacer mejoras. Entonces, la propuesta de PROA tiene que ver con pensar el uso de las tecnologías mediando las didácticas. Esa fue la primera idea, poder pensar cómo las tecnologías ayudaban a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero en un contexto donde estaba floreciendo la industria del software, también se propone que en el marco de la propuesta nacional de informática, se aborde como formación especializada el desarrollo de software. Que era toda una innovación, porque no había experiencias previas sobre esta temática en lo que es educación sistemática. Entonces, vamos directamente a cuál fue la estructura. A la escuela secundaria común se le suma desde primer año una serie de espacios curriculares vinculados al sector. Por eso los chicos desde primer año tienen entornos digitales, sistemas operativos, duplican la carga horaria de inglés. En vez de tener tres, tienen seis horas semanales. Y así progresivamente llegan a ver en quinto y sexto año robótica, programación, y finalmente desarrollo de aplicaciones móviles, programación cuatro, testing. Y esto paralelo a los clubes, clubes de arte, de ciencias. Aquí es importante resaltar que más allá del trabajo con las tecnologías para la mejora de los procesos de enseñanza, hay una fuerte formación técnica, pero en seis años. Entonces, de alguna manera, PROA es como un híbrido que toma una gran formación teórica y técnica en un periodo más acotado de tiempo. Este fue el origen en el 2014. Luego avanzamos en el 2018 con el diseño de una secundaria que toma como base los marcos federales del bachiller en ciencias naturales, pero piensa como formación especializada la biotecnología. Entonces, allí, a los espacios comunes, es decir, a las horas que los chicos ya tienen de lengua, matemática, educación física, educación artística, inglés y demás, le suma una serie de espacios curriculares, en este caso también desde primer año, pero que se vinculan a biotecnología, microbiología, ciencias de la tierra. Se duplica también el tiempo destinado al inglés, donde se va haciendo cada vez más específica la formación vinculada a, bueno, que estén posibilidades de leer papers y demás, eso implica poder comunicarse en inglés y, bueno, la necesidad de tener un inglés técnico, pero vinculado a la biotecnología. Pero haciendo un fuerte trayecto de formación en programación también, y que eso lo cubrimos desde los espacios de educación tecnológica y programación, el club de robótica y el club de ciencias y tecnologías, que está también de primero a sexto año. Allí hay un trabajo de integración de saberes, que lo que es diferente a pensar un club por fuera de la estructura curricular o por dentro, es que en el caso en el que el club está dentro, tiene horas cátedras y tiene un docente a cargo. No queda librado a la buena voluntad. Sabemos que históricamente el proyecto es una forma, es una estructura didáctica por la que optan los docentes, porque esto lo logramos con buenos docentes, que sigue siendo un factor clave en la calidad educativa y que los hay. Pero, ¿qué tenía de valioso este proyecto? ¿Qué tiene de valioso este proyecto? Yo doy cuenta de él desde el 2014, estoy en la creación y en la instalación desde el 2014 al 2020, y fue todo un proceso de selección docente, donde se cruzaba como variable la presencia en una lista de orden de mérito, es decir, se le reconocía el puntaje por capacitación, pero a la vez tenían que presentar un proyecto didáctico y presentarse a una entrevista. Es decir, de cierta manera se concursaba para acceder al cargo. Y se les pedía que tuvieran cierta inquietud por las tecnologías. Y con ese criterio se poblaron estas escuelas de muy buenos docentes. Este es un poco el punto de partida para lo que estamos hoy, lo que estamos haciendo hoy. En realidad, PROA, este programa avanzado, fue un insumo para ver cómo eran los procesos de aprendizaje y de enseñanza mediados por tecnologías, pero también orientados a contenidos de ciencias de la computación. Entonces, al volver a la gestión ahora en el 2023, la decisión del ministerio es ir incorporando saberes de ciencias de la computación a la escolaridad obligatoria. Es decir, en Córdoba, desde el año próximo, los estudiantes de todos los niveles y modalidades van a comenzar a incorporar saberes específicos de ciencias de la computación dentro del espacio de educación tecnológica o a cargo del docente de sala o de grado, de acuerdo al nivel educativo en el que estén cursando. Y cuando hablamos de ciencias de la computación, hacemos referencias a contenidos de algoritmia, de programación, de estructura de base de datos, de arquitectura de computadoras, redes de computadoras, teoría de la computación e inteligencia artificial. No significa que nos cuesta mucho que entiende el gobernador que no es que van a ser robótica en nivel inicial, pero acordamos que si compra los kits, lo dejamos que diga lo que quiera. Pero la idea es ir incorporando progresivamente y con una lógica de progresión que tenga en cuenta el grupo etario que aborda ese nivel, ir incorporando algunos elementos. Por ejemplo, en el caso de nivel inicial, van a estar trabajando más alfabetización digital para ir avanzando progresivamente en una alfabetización computacional. En líneas generales, lo que pensamos es este trayecto que en realidad hasta ayer, porque eso lo estamos modificando de nuevo. En inicial, incorporar todo lo que es inicial, primer y segundo ciclo, a cargo del docente de sala y del docente de grado, educación tecnológica y ciencias de la computación en el marco del área ambiente, educación social, tecnológico y ciudadanía, a cargo de esos docentes, decía, con énfasis en el mundo digital. En el caso de tercer ciclo, estamos ahí entre segundo y tercer ciclo, no está totalmente cerrado si será desde tercero o cuarto grado, que el docente de educación tecnológica ya incorpore contenidos específicos de los ejes que implican las ciencias de la computación. Y en ese caso, ya estamos hablando, a ver, esto es paralelo a definiciones de política de formación docente. Yo no puedo pensar en esta modificación de la estructura curricular de todo un sistema si no lo pienso de manera paralela a un proceso de formación, formación y capacitación docente en servicio. Entonces, a la par, hay una redefinición de los profesorados de educación tecnológica para incluirle contenidos de ciencias de la computación y, al mismo tiempo, la actualización de los docentes que están en ejercicio. Porque, sin dudas, el docente no puede quedarse sin trabajo, pero tiene que estar en condiciones de estar a la altura de las exigencias. Y por eso, el cambio curricular, la actualización curricular, paralelo a las políticas de formación. Pero no solo eso, sino que darían buenas intenciones, esto necesita inversión. Entonces, la decisión política del gobernador, que ya es evidente porque ya tenemos en nuestras manos 48.000 computadoras, ya hemos distribuido en todos los IFD de formación primaria de la provincia, porque la idea es que los estudiantes de los IFD tengan disponible el equipamiento para poder después hacer efectiva la enseñanza con las computadoras. Voy redondeando. Es lo último. Tecnopresente en línea tiene que ver, vamos de prueba y de lo que aprendimos en prueba a este programa de Tecnopresente. ¿Qué incluye? Tecnopresente en línea, que es el equipamiento. Tiene que haber más computadoras y tiene que haber mejor infraestructura y conectividad. Si no, que den buenas intenciones. Tecnopresente en el aula, ya allí hace referencia más a la formación docente. Y no se entrega ninguna computadora si no se participa en instancias de formación. Entonces, por ejemplo, los kits de robótica que se compraron es a la inversa. Primero se les dice, no es que se los entrega, primero se les enseña cómo abordarlo en nivel inicial y primario y una vez que presentan el proyecto, la escuela que presenta el proyecto es la primera que recibe ese equipamiento. Entonces, hay una lógica ahí de ir atando el dispositivo al uso pedagógico del mismo dispositivo. El espacio Tecnopresente, porque también estamos creando espacios físicos con disponibilidad para el uso de esa tecnología. Y bueno, ese canal Tecnopresente está muy atado a la posibilidad económica de compra de recursos para hacer lo posible. En síntesis, entonces, los chicos y las chicas pueden aprender a programar desde pequeños. Tienen que ser no solo usuarios, sino creadores y críticos para poder entender este mundo artificial que nos rodea y para poder entender qué hay detrás de esos artefactos que están usando, qué hay detrás de los vínculos, de la construcción de subjetividad que implican esos artefactos y de los vínculos sociales que les generan. Más allá de que queremos que sean muy hábiles constructores de tecnología, queremos que sean muy críticos y que esto les sirva para empoderarse. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo de comprimir todo esto en pocos minutos. Hugo, vamos a pasar a Hugo. Mucho también para contar de la UT en el regional Tucumán, pero en particular te queríamos preguntar por la experiencia de los terciarios, porque nosotros creemos que los terciarios son un espacio que tiene que crecer más, que son una gran oportunidad. Y ustedes están haciendo una experiencia que realmente nos pareció muy innovadora y muy buena para hacer llegar al interior del interior, como hablábamos en la charla, todas estas oportunidades. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes a todos y todas. Me dejó un poco nervioso con lo que me toca. Bueno, desde la Universidad Tecnológica Nacional, una universidad de ingeniería, en el año 2003 se inició con el proceso de tecnicaturas en aquel momento superior, hoy son tecnicaturas universitarias, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Educación. Y empezamos en un principio por todos estos inconvenientes que comentaba el director del INET, con tecnicaturas para cubrir algunos espacios que estaban vacantes. A través de las tecnicaturas hicimos capacitaciones en empresa en un principio, industria alimentaria, mantenimiento industrial, después empezamos con mecatrónica, después higiene y seguridad, hoy agregamos ya logística, energía sustentable y obviamente no podía faltar programación. Un trabajo que se viene realizando desde la universidad, como dije, desde el 2003. Experiencias varias, en un principio trabajando específicamente en empresas, capacitando al personal de las empresas. Y hoy, aclaro, somos nuevos en la gestión, arrancamos el 11 de diciembre del año pasado. Y con el grupo de gestión de la facultad, empezamos a trabajar para todo el NOA, no tan solo en Tucumán, sino empezar a abrir un camino en el NOA. Como dijiste, como dice el texto acá, el camino federal del conocimiento. La UTN es federal de nacimiento, tenemos 30 facultades a lo largo y ancho del país, desde Tierra del Fuego, Tucumán, resistencia. Creo que son las más del norte. Y a nosotros, como por tamaño, por exigencia nuestra, somos la tercera en tamaño, cantidad de alumnos y el crecimiento exponencial que tiene nuestra facultad. Y con la amplia y variada cantidad de graduados que tenemos, tratamos de llegar a todo el interior, desde Trancas, acá en Tucumán, desde Trancas hasta Simoca, por ahora. Porque el fin de semana estuve en Termas, por miento, me equivoqué, el martes. Estábamos de asueto acá, por eso se me cruzó el feriado el sábado. Pero el 24 estuvimos en Termas y empezamos una charla posiblemente a abrir alguna tecnicatura o licenciatura dentro de las Termas de Riondo. Entonces se nos va estirando el camino. Y en Concepción nosotros tenemos edificio propio y estamos trabajando sobre la 38, Famayá, Monteros, y en algún momento llegamos hasta La Cocha y tenemos en proceso un convenio con la comuna de Santa Ana para seguir llegando con las tecnologías. A diferencia de lo que piensan muchos, las tecnicaturas no son competencia con las carreras de ingeniería, no son competencia con... son un complemento. Son un complemento porque nosotros, a pesar de que arrancamos 2004, 2005, el dictado de tecnicaturas, tenemos, o mejor dicho, mantuvimos la cantidad de inscriptos en ingeniería y tenemos muchos chicos que quieren seguir ingeniería. Pero también tenemos muchos chicos que necesitan una carrera más corta. Sobre todo en el interior, en el interior del interior, como hablábamos con Vicky telefónicamente, en el interior del interior nos dimos con las particularidades que tenemos chicos no tan jóvenes que hoy están trabajando y la vida los sacó de la universidad o no llegaron nunca. Y tenemos jóvenes, muy jóvenes, recién salidos del secundario, que están incursionando en la tecnicatura en su pueblo, en su ciudad, con su familia, y evitando el desarraigo que es durísimo para muchos de nuestros jóvenes, que por ahí es uno de los causales del abandono en la universidad. Porque el desarraigo o la ausencia de la familia, a muchos chicos los excluye de la universidad. seguimos trabajando arduamente para tratar de llegar a todos los lugares posibles, no tan solo con tecnicatura, sino con educación no formal, para tratar de llegar en algunos lugares, la apertura de las carreras, las tenemos, es un trabajo del municipio, haciendo una investigación dentro del área productiva que tienen los municipios, y haciendo una encuesta, obviamente, de qué es lo que necesitan los estudiantes, o qué quieren estudiar los chicos, dentro de las posibilidades o necesidades que tienen las empresas del sector. Tenemos muy buena experiencia con higiene y seguridad. Logística es una carrera que la abrimos hace dos años, es una carrera de dos años y medio, que terminamos la primera corte el año que viene, a mitad de año. Tenemos una tasa de graduación alta con respecto a las carreras de grado, pero, bueno, en algunos puntos siempre la vida, la sociedad, la situación económica, los va sacando de la universidad o de las carreras, pero tratamos de, por lo menos que terminen un 50, 60% de los chicos, nos cuesta muchísimo, pero hacemos todo el esfuerzo para que lleguen al objetivo. Como decía el director del INET, el objetivo está, los chicos quieren el título, es más corto el camino, pero lo mismo sigue siendo difícil, es una carrera universitaria, tiene sus exigencias. Nuestros graduados son de muy buena calidad, esperamos que la industria del conocimiento los absorba a todos, varía, como vi en una de las filminas, la situación económica del país fluctúa, y las posibilidades de trabajo varían también, pero tratamos de que la mayoría, por lo menos tiene una salida con una inserción laboral, con una práctica profesional o con una pasantía. Todos nuestros alumnos sí o sí hacen una experiencia laboral. Buenísimo, muchas gracias. Muy interesante, Hugo. Marcelo, Marcelo, ahí en el CIDEPT hay dos I que nos resultan muy interesantes para que nos cuentes, qué están haciendo en innovación e investigación. Bueno, buenas tardes a todos. Este centro al cual represento, este centro de investigación e innovación para el desarrollo económico, productivo y tecnológico, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, al cual gustosamente estoy representando en este encuentro y a la vez agradeciendo profundamente la invitación. Innovación e investigación. En el sentido de lo educativo, esta nueva gestión con mi colega Lorena Posleman, que está en este momento aquí acompañándonos, coordinadora administrativa del centro, nos tenemos como meta innovar e investigar en función de incidir sobre el currículum y sobre lo que la educación obligatoria de Tucumán está trabajando. Queremos ir en función de llevar estos contenidos de programación, de robótica, de tecnologías, llevar hacia el currículum oficial de la provincia. Es una tarea que requiere de la connivencia de varios sectores, aquí tienen la palabra los especialistas en educación técnica, en educación inicial, en educación primaria, secundaria, especial, educación especial, y la formación para jóvenes y adultos. En el centro, para esto tenemos el centro con algunos laboratorios que fueron en su momento provistos y equipados por el INET, que esta mañana le agradecía a todo Visco, tamaña gentileza y tamaña acción de proveer a la provincia de laboratorios de la calidad y la enbregadura de los cuales dispone la provincia. Laboratorio de microbiología, laboratorio de física, un laboratorio de química y biología, y hace poco inauguramos el laboratorio de robótica, junto con un laboratorio pedagógico, que tiene como función reflexionar y pensar sobre la curricularización de estos contenidos que tienen que ver con la robótica, con la programación, no solamente eso, con la educación ambiental. Tenemos una ley nacional de educación ambiental integral. En ese sentido, innovar implica unir todas estas líneas y dejar de trabajarlas por separado, como mencionó Ludovico, como también ya lo escuché, tal vez esa fragmentación, esa segmentación, esa antigua, en los años 90 hablábamos de la pedagogía del cartón de huevos, donde cada docente enseñaba su materia, su asignatura, aisladamente, de manera separada con el resto de la escuela. Tenemos que romper esas barreras, tenemos que buscar los puntos de contacto, ahí es donde el Centro de Innovación está moviéndose en ese sentido de poder generar estos diálogos con distintos especialistas, para ver de qué manera estos contenidos llegan a las escuelas de toda la provincia, recordando la multiplicidad de factores y condiciones que caracterizan a la educación pública de Tucumán. Tenemos escuelas de llanura, escuelas de montaña, escuelas de alta montaña, tenemos escuelas multinivel, es decir, la educación pública, todas las unidades educativas que funcionan en la provincia deben tener un currículum más o menos uniforme, pero contextualizado a la realidad local de cada una de las regiones de la provincia. Una provincia pequeña, pero muy diversa en cuanto a condiciones geográficas, climáticas, sociales, económicas. Toda esta multiplicidad de factores inciden en lo que una escuela puede llegar a hacer por estos chicos y chicas que habitan la provincia. En función de esto, tenemos previsto acompañar a los docentes para que puedan llevar a estos chicos y chicas por estos nuevos caminos que recorran estos nuevos territorios vinculados con la tecnología, con la programación, con una reflexión crítica sobre el entorno donde viven, darles una visión más ampliada del mundo y no solamente acompañarlos a transitar un territorio, sino ayudarlos a habitarlo y a habitarlo hablando el idioma de las nuevas tecnologías, de lo que hoy nos interpela como sistema educativo. Ese es el gran desafío que tenemos desde SIDEP y con el sistema educativo. Estamos entablando diálogos muy profundos con distintos representantes de las direcciones de nivel de la provincia. Y en ese sentido vamos. Agradecemos una vez más. Muchas gracias. Y no voy a extender un poquito más. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. José, yo sé que hay más de uno que se está preguntando qué hace el director de una escuela de jardinería acá que estamos hablando de economía del conocimiento. Así que sorprendenos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tengo que contar un poco la experiencia que nosotros tenemos en la creación de una escuela que fue allá por el año 1982, el 2 de abril, justo cuando retomamos las Malvinas, se crea la escuela de jardinería. Sin edificios, sin bancos, sin pizarrón, sin aula, sin nada, absolutamente nada. Me dieron la resolución de creación, que eran dos hojitas, donde decía que el centro de educación física tenía las condiciones áuricas necesarias para que la escuela se desempeñe. Cuando me voy con mi papelito, me dicen, ingeniero, no tenemos lugar ni para nosotros que se venía a meter usted acá. Digo, y ahí abajo hay unas piezas que... Ah, eso de la municipalidad. Eran dos depósitos de carbón y leña. Entonces hablo con el intendente, le digo, tengo que hacer una escuela de jardinería. ¿Me podés prestar esos dos galpones que están ahí? Sí, me dicen. Pero están con candado. Rompe el candado y entra. Bueno, rompimos el candado y entramos justo el 2 de abril de 1982. No teníamos nada, absolutamente nada. Y dijimos, tenemos que enseñar a cultivar plantas. La currícula de la escuela era para absorber un desertor del secundario, enseñarle cómo se mantiene un jardín, y esa era la oferta laboral. Cuando empezamos dijimos, no. Bueno, si yo a una persona le enseño a cultivar rosa, es una capacitación laboral. Y si le enseño a salea, es otra. Y el lecho es otra y palmera, es otra y begoña. Hay tantas capacitaciones laborales en el rubro de jardinería que empezamos a aprender a investigar y a desarrollar tecnología para que eso ocurra. Bueno, este era nuestro aula, que era un depósito de carbón y leña. Así lo convertimos en aula, buscamos esos bancos en rezago de la provincia que estaban en desuso, los raqueteamos, los barnizamos, y comenzamos. Nuestro primer invernadero con una columna triangular para ahorrarnos un hierrito, con hierro liso en vez de trasfilado, que era más barato. Nuestras plantas, horribles. ¿Por qué horribles? Porque estaban en lata de aceite de un litro, decía YPF, estaban oxidadas. Pero había mucha gente que hacía planta en lata, no éramos los únicos. Así que nuestras plantitas pasaban desapercibidas y las podíamos mal vender. ¿Por qué mal vender? Porque no tenía presentación. Entonces, cuando entraba un poquito de plata, éramos cinco, la planta orgánica funcional en total entre los docentes y el director, me decía mi secretaria de ingenieros, vamos a comprar un equipo de mate. ¿Mate? Sí, me decía, porque estamos cuatro horas de la mañana, cuatro horas de la tarde no tenemos para tomar un mate. Y yo vi un ventiladorcito chiquitito que gira, vamos a comprar porque nos morimos de calor. Y le digo, vamos a hacer un pacto. ¿Qué vamos a hacer? Me dice, por cada planta en lata que vendemos, vamos a comprar dos macetas. Porque si yo tengo la maceta, mi planta va a ser más linda. Si es más linda, va a entrar más plata. Y si entra más plata, algún día vamos a tener aire acondicionado. Cuando le dije esto, juá, juá, se reían, pero eso ocurrió. ¿Por qué cuento esto que es una pavada? Es una pavada, pero a nosotros nos sirvió para definir perfectamente bien a dónde íbamos a invertir los poquitos mangos que ingresaban para que en una espiral virtuoso se haga más grande y más grande y más grande. Y como consecuencia de eso, agotamos toda la superficie del terreno que eran mil metros cuadrados, lo que nos habían prestado. Hicimos los invernaderos y dijimos, vamos a hacer un pacto. Otro me dice, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar dólares y vamos a hacer una escuela en serio. ¿Y cuándo lo vamos a juntar, ingeniero? Toda la década del 90, los 10 años de 1990, 91, vamos a juntar dólares. Íbamos a hacer una escuela en serio, pero usted no dice en serio. Sí, yo le digo en serio. Y juntamos 10 años. ¿Y sabe dónde lo guardamos a los dólares? Adentro de un placarcito de metal, adentro de los libros. En la página tal de tal libro hay 200 dólares. Y en tal página, así en la otra, así lo juntamos. Hicimos la escuela que hoy tenemos, que la inauguramos en el año 2000, que es esta. Todo por administración. No hubo ni un aporte de un balde de carne, ni de arena, ni pedimos nada, ni regalamos nada nunca, jamás a nadie. Bueno, ¿qué ocurrió? Empezamos a interactuar con el país que más plantas ornamentales produce, que es Holanda. Holanda se transformó en nuestro espejo, empezamos a viajar. Como consecuencia de eso iban los técnicos, también a mirar cómo se cultivaban las plantas. Y nos hicimos importadores y exportadores. ¿Cuándo? En el año 1998. ¿Por qué? Porque necesitábamos invernaderos de buena calidad, que no los tumbe la tormenta. Entonces compramos esto en España, que tenían 47 normas que exige la Comunidad Europea para invernaderos multicapilla. Acá en la Argentina hay muchos invernaderos, pero viene una tormentita y lo acuesta. Esto está normado. Y normado con garantía escrita de que si se rompe por incidencia de una tormenta con menos de 120 kilómetros por hora, se hace cargo de los daños, hasta el día de hoy. De tal manera que por eso lo tuvimos que importar de España. Bueno, si a mí me decían al principio, che, ustedes van a tener guita, van a comprar invernaderos a España. 50.616 dólares costaron estos invernaderos puestos en el puerto de Buenos Aires. 10.000 dólares más para plantarlo, para hacerlo. Bueno, lo interesante es que se transformó en un aula-taller de 3.200 metros cuadrados. Cada invernadero tiene 100 metros por 8 de ancho. Ahí hay 4. Seguimos incorporando tecnología basado en que el alumno tenía que aprender las técnicas de cultivo en función de las competencias. Si yo quiero que mi alumno aprenda a cultivar petuña, conmigo la tiene que cultivar. Tiene que sembrar, repicar, trasplantar un número lo suficientemente grande como para que adquiera las competencias. De tal manera que se transformó todo nuestro plan de estudio en una fuente de inversión por alumno. ¿Qué alumno? Yo pido el primer ciclo de estudio completo para darle una capacitación laboral y para que una persona pueda cultivar planta en su casa para parar mejor la olla. Como consecuencia de eso, fuimos incorporando tecnología cada vez más, cada vez más. Y llegó un momento que viajamos a Holanda, fue en el año 2002, más precisamente el 2 de mayo, a visitar un vivero de Antura. Es un vivero muy importante, cultiva planta de Anturio. Íbamos caminando, contentos, me mostraban todas las instalaciones, me decían hasta acá no más puede llegar, ingeniero. ¿Por qué? Porque de ahí para allá es un laboratorio de biotecnología y eso usted no lo tiene que ver. ¡Pah! Tomate, dije yo. Es como que me pusieron una espinita por acá que me clavaron y me hicieron así, qué sé yo, que se llama amor propio, así que vos no querés que yo vea. Mayo del año 2002. Bueno, vamos a juntar dólares, vamos a hacer un laboratorio de biotecnología y nos vamos a cultivar planta por micropropagación a partir de células. Lo que no querían que yo vea, ahí vamos a trabajar. Entonces 2003, 2004 y 2005, juntamos dólares, hicimos este laboratorio de 500 metros cuadrados, lo equipamos, nos capacitamos cuatro docentes en esas tecnologías para propagar planta a partir de células y nos pusimos a trabajar. ¿Qué es lo que ocurrió? La primera planta que hicimos fue el Anturio, que no me dejaron ver. En este momento se están haciendo más de 100.000 por año. Nuestro laboratorio es muy lindo, muy moderno, muy grande. Y lo interesante es que nos pusimos a enseñar toda la técnica de micropropagación aplicada a todas las plantas. Al punto tal, por ejemplo, que el año pasado los capacitamos a todos los ingenieros agrónomos del Interreconquista. Todos se fueron a estudiar biotecnología moderna en la escuela. En otros años, a través del INET, capacitamos ingenieros agrónomos de escuelas agropecuarias en biotecnología moderna. ¿Por qué? Porque es toda una concesión filosófica y práctica y forma parte de la economía del conocimiento como para tener mejores oportunidades. Nuestro país es productor de alimentos, así que qué mejor que los desarrollos biotecnológicos para tener soberanía genética. para que tengan una idea. Me visita un gobernador allá por el año 2010 y me dice vos tenés un laboratorio de biotecnología, yo lo quiero conocer. Bueno, le digo, usted es gobernador, no hay problema. Pero yo me quiero mañana que es domingo. Bueno, yo voy a estar mañana que es domingo. Quiero ir a las 8 de la mañana, yo voy a estar mañana a las 8 de la mañana y lo voy a recibir y le voy a mostrar. Entonces le muestro todo el laboratorio y me dice sí, ¿para qué sirve esto? Bueno, para hacer planta a partir de células. Veo un árbol que me gusta, digo, como este quiero 10, 100, 1000, 10.000, como este lo puedo hacer si soy capaz de generar una planta a partir de una célula. Y le digo, mire gobernador, nosotros estamos inmersos en una región fitogeográfica que se llama Parque Chaqueño, nuclea todo Chaco, todo Formosa, Norte de Santa Fe, Corrientes, Santiago de Estero. Y quiere que le diga una cosa, ahí está la segunda biodiversidad más grande del planeta después del Amazonas. Primero está el Amazonas, segundo está el Parque Chaqueño. Y estamos llenos de pobres. ¿Y qué tenemos que hacer? Me dice, tenemos que poner investigadores para que se desarrolle la tecnología en función de los recursos y que se incorpore la gente. ¿Y qué necesitamos? Me dice, necesitamos conocimiento, necesitamos investigadores. ¿Cuánto? Me dice, y en la parte forestal, mil, porque es tanto lo que Dios puso ahí. ¿Y cuánto tenemos? Me dice, si tenemos tres, eso fue en el año 2010, seguimos teniendo los tres todavía, dos en el INTA y uno en el IFA y entre los tres no hacemos uno. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estamos llenos de recursos, estamos llenos de pobres y el conocimiento, la economía, el conocimiento y todo lo que hablaron los que me perseguieron están en lo cierto, pero sin discutir nada porque es la verdad absoluta. de tal manera que de estos equipos de flujo laminar tenemos 13, uno de los lugares donde más equipos de flujo laminar hay en la Argentina. Como consecuencia de eso me llaman al Ministerio de Ciencia y Tecnología que habían visitado el laboratorio, me empezaron a mandar técnicos repatriados de otros países para que evalúen la condición de la escuela a ver si se podían hacer plantas transgénicas. Evaluaron positivamente, el CONICEN me dio los genes, se formó un convenio y me dio genes que se llaman HAHB11, están patentados para que hagamos plantas transgénicas de soja, maíz, eucalipto y batata con la finalidad de que haya resistencia al estrés hídrico, sequía e inundación. Eso ocurrió en el año 2012, se firmó el convenio, me dieron las agro cepas infestadas con agrobacteria Tumefacien del laboratorio de Santa Fe de la Universidad del Litoral, me facilitó los genes y en el año 2014 obtuvimos la primer planta transgénica de soja con el gen HAHB11 y en octubre del mismo año maíz transgénico. ¿Qué le quiero significar con esto? Hacer una transformación genética es algo muy complejo, son seis los países en el mundo que hacen transformaciones genéticas, pero ¿saben qué? Nuestra escuela es la primera escuela en el mundo que hace transformaciones genéticas, la primer escuela en el mundo que hace transformaciones genéticas se llama Escuela de Jardinería de Resistencia. Qué interesante, antes de que finalice mi trabajo me empezaron a mandar a China para evaluar distintos proyectos biotecnológicos con China. Resulta que China quiere comprar todos nuestros árboles de clima frío que tenemos en la Patagonia que tienen hoja permanente como consecuencia del esmob porque todo lo que tienen plantado en Beijing es de hoja caduca y en otoño y invierno no se puede respirar de la cantidad de esmob que tienen y no tienen hojas para hacer fotosíntesis y sacar el anidrio carbónico. Qué interesante ese desarrollo. Ahora vamos a mirar un poquito adelante. Bueno, este es nuestro laboratorio. Hacemos prácticamente investigación y desarrollo biotecnológico en plantas industriales, forestales, ornamentales y en cereales y olaginosa plantas transgénicas. Hicimos este laboratorio, digo hicimos porque lo diseñamos nosotros, trabajé con siete arquitectos un año, el Ministerio de Ciencia y Tecnología me prestó 3 millones de dólares el 18 de enero del año 2013, un millón de dólares me prestó la provincia, medio millón de dólares puso la cooperadora y con 4 millones y medio hicimos este laboratorio de biotecnología que tiene 2.500 metros cuadrados con alta tecnología, con un equipamiento extraordinario, ahí tenemos los tres equipos de flujo laminar y hacemos toda la parte de biología molecular en la parte del primer piso, ¿por qué? Porque tenemos que constatar dónde se insertan los genes, cómo se... Bueno, qué es lo que les comento, cuando estalla el COVID en marzo del 2020 en toda la provincia del Chaco había un solo equipo para hacer PCR y determinar personas que estaban enfermas y el otro lo teníamos nosotros. Yo compré un termociclador, un PCR en tiempo real y un extractor automático de ADN en el año 2014 y pagué 107 mil dólares en Alemania. Para mí era mucha plata, entonces le dije, ¿quién se hace cargo si se pierde? No, yo, yo, el gobernador, bueno, firme, firmó y le presté. No es común que una escuela en la Argentina tenga termociclador, PCR en tiempo real, extractor automático de ADN, pero todo esto ¿saben qué? Por autogestión. Qué interesante. ¿Cuánto invertimos por autogestión? Muchísimo. ¿Qué es lo que yo deduzco? Si yo tengo plata puedo invertir y enseñar bien y si no tengo plata mi enseñanza? ¿Qué es lo que pasa normalmente? El 98% de los presupuestos se agotan en el pago de sueldo y ¿qué hacemos con los insumos, con la infraestructura, con el ambiente para que se cree el conocimiento? Y nada, ¿por qué? Porque no tenemos. Yo digo, lo que estamos en escuelas técnicas, que nuestra función es enseñar a producir un bien o a prestar un servicio y lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, la escuela lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es la única fuente que nos va a permitir investigar. ¿Quién me va a venir a enseñar a mí a hacer una planta transgénica? ¿Dónde me voy a capacitar? En ningún lado, lo tengo que hacer en la escuela. Esto también es interesante. Todos tenemos una herramienta que es un potencial. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a producir un bien o prestar un servicio. Bueno, este es un distinto ambiente. Esto es todo lo que hacemos en plantas ornamentales, aloe vera y pomodera batata en planta libre de virus. Clonamos el primer algarrobo in vitro en la Argentina. Tenemos dos genotipos de eucalipos de alto rendimiento calórico resistente al leptocidio invasa inscripto en el Ináce a nombre de la escuela. O sea, que tenemos la propiedad intelectual. Bueno, el maíz, soja transgénica y en arroz hicimos plantas haploides. En plantas ornamentales gerbera, anturio y orquídea. Estas son algunas de las variedades que no me dejaron ver. Esta es la tecnología de cómo se hacen las plantas. Miles de plantitas hacemos. O sea, que fue sumamente interesante porque no haberme permitido que vea el anturio, hicimos la planta de soja transgénica. Estas son gerberas, las distintas variedades que hacemos, las plantas aclimatadas, estos de Merocali. Bueno, distintas presentaciones. Creo que nos quedó aloe vera. Muy claro, José, muy claro. Bueno. ¿Por qué la escuela de jardinería de Chaco? Hay un solo punto que le quiero mostrar y estoy pasando rápido a Arundo Dona que es una planta caña de castilla. Esto es para hacer biomasa. Esto entregamos en Santa Fe, batata libre de virus, bueno, todo el desarrollo. Nos capacitamos en el suite de Perú para hacer eso. Distintas plantas. Yo le muestro esto porque también en plantas forestales que tenemos muchísimas, trabajamos con guayabí, con espina corona, con quebracho colorado, con eucalipto como planta exótica. El primer algarrobo clonado de la Argentina. Bueno, con brotes epicórnicos, todas las maderas duras, que prácticamente inducimos. Los eucaliptos que tenemos rendimiento calórico acertado porque es la provincia que más carbón produce, pero todo se produce con bosque nativo, se termina el bosque nativo y se termina la producción. Bueno, estos son los registros de propiedad intelectual que nos dio el Ináce de los dos genotipos de eucalipto, la firma con el Conicet para hacer la soja transgénica y el maíz transgénico y todo el desarrollo. Pero hay algo que le quería mostrar que tiene que ver con China. Alguien decía hoy que todo lo que nosotros producimos en alguna parte del mundo lo quieren y así es. Es cierto, esto acá en la Universidad de Texas tenemos un convenio para hacer un algodón transgénico. La Universidad de Texas es la segunda más grande del mundo, tiene más de 400.000 alumnos y tiene un convenio de cooperación para trabajar en un algodón transgénico resistente a estrés hídrico y nuestra escuela es chiquitita así. Y tenemos el convenio por lo que desarrollamos y por lo que hacemos, ¿no es cierto? Bueno, se cortó. No fui yo, se cortó solito. Lo único que le quería comentar es que Beijing quiere todos los árboles de clima frío que tenemos nosotros en Argentina con hoja permanente. Hicimos una revista en inglés, en chino, en español. En varios viajes que hicimos, propusimos la utilización de esos genomas en Beijing. Shanghái quiere los árboles con flores. Para el apacho, el rosado, el amarillo, el blanco, jacarandá y virapitá. Ahí estamos firmando con uno de los chinos. Apunta para allá, a ver, por ahí es una cuestión de dónde te toma la... No, ahí. Bueno, esta es la revista que llevamos del sur patagónico con nuestros árboles que resisten temperaturas de 15 grados bajo cero y que necesitan y quieren los chinos. Hay un convenio que hicimos con Shanghái, Shanghái tiene hasta 3 grados bajo cero que quieren estos árboles, la pacho amarillo, la pacho rosado, jacarandá y virapitá, quieren 100 millones por año y el precio de un dólar que es lindo precio, es para 200 emprendimientos familiares, el jacarandá que acá lo conocen perfectamente bien. Bueno, muchísimas gracias, José, la verdad, impresionante. Impresionante. Le agradecemos a los cuatro miembros del panel, los aplaudimos nuevamente.